Carita de perro, trompita de coche, manitas de chango, orejas de elefante, yo así te quiero, mi amor por guapa, yo no te dejo, mi amor por guapa. Arañas peludas, nunca te rasuras, nadie se compara con tu hermosura, yo así te quiero, mi amor por guapa, yo no te cambio, mi amor por guapa. Cuando miras a un hombre, corres como cebra, pareces gacela, allá por la selva, yo así te quiero, mi amor por guapa, yo no te cambio, mi amor por guapa. Cachetes de gallina, ojitos de copota, piernitas de gallina, ojos de guajolota, yo no te cambio, mi amor por otra, yo no te cambio, mi amor por otra. Carita de perro, trompita de coche, orejas de elefante.